Ah, con que piensas ir al instituto. Ven, come algo, termina antes de que lleguen los clientes. Ni que fuese un paria, macho. Come y calla. Es que Nui me riñe, o me claro. 80% del tiempo Nui es un podcast. Mira que intento centrarme en el juego. No, a Netflix le digo de venirse a piratear conmigo. Percibo sabores complejos que acompañan al atrevido picante. Es hora de que te vayas. Gracias por la comida, estaba muy bueno. Ahora sí que estoy despierto. Gracias por la comida. Resulta que sí que tienes modales. Dios que me ha... Señor, señor, que no me conoce. El instituto llegará tarde si te pierdes. Como un día las cajas no aguantan más tu peso, a tomar por saco la espalda y la cama. ¿Puedes girar el cartel de la puerta para que ponga abierto? Entendido. No te olvides, ¿de acuerdo? Y ya sabes lo que pasa en los barcos piratas, que todos terminan perdiendo el ojo. Te puedes dar prisa, vas a llegar tarde, como te pierdas. Pueblerino. ¿Acaba de llamar pueblerino? Este señor cada vez es más borde, eh. Lo que me refiero es que no te veo jugar, solo te escucho. Ah. Sí, no, si estás trabajando en otras cosas me parece normal. Hay una flecha por aquí. Estación de Yongengaya. Vive una vida de estudiante decente. Ve al instituto Sujin. Subirse al tren. El día que se muera juro que me monto una fiesta. Hay tanta gente en este vagoncillo. Parece que los rumores sobre el metro de Tokio son ciertos. El otro día me fui y no vi cómo te está quedando el barco. ¿Cómo va? Va súper guay, Hacho. Estuvimos haciendo los cañones, que nos faltan poner las ruedas. Que ya puedo hacerlo. Y lo colocamos todo en cubierta para ver cómo estaba, cómo estaba quedando. Y tiene una pinta increíble. Increíble, o sea, parece otra cosa. No me va a llegar el Loctite para el domingo. A no ser que me llegue mañana de milagro. Bueno, el Loctite no, he cogido Cianocrilato. No me va a llegar. Así que lo más probable es que lo que haga sea abrir. Colocar lo que pueda colocar con cola de contacto. Y empezar a montar las velas. Si no necesito pegamento. Hasta que llegue el Loctite. Pero sí, sí, está quedando guay y poco a poquito. Muchas veces me imagino que realmente juegas bien. Netflix, no me has visto jugar. No puedes decir si juego mal o juego bien. Y están echando las noticias en la pantalla LCD. Parece que todavía persisten algunos efectos del accidente de ayer. En realidad PJ suelen ir más llenos que esto. Yo he estado en hora punta en Irlanda, que no es Japón. Y estaban así. En Japón están más llenos. Mucho más llenos. Cambia a la línea Ginza. Ginza, Ginza Line. Al Persona 5 todavía no has jugado. No, a ver. Poco a poco. A ver, Ginza Line. Ginza, Ginza, Ginza. Ginza. Ahí pone. Ginza. Sí. La 8. ¿Dónde está la 8? Esa es la 1. La... Esa es la 6. ¿Dónde está la 8? La 8, por ahí. Ginza Lineas, Ginza, Shibuya. Ginza. Bueno, esto es la salida, ¿no? Eso es la salida. Esto es la Ginza. A ver. Ginza, Ginza. Por aquí. Este cartel informa sobre las tareas de limpieza que se están realizando en esta zona. Será mejor que busque otro camino. Ah, me cago en la puta. ¿Por aquí? Tengo que cambiar a la línea Ginza, pero creo que estoy en el lado equivocado. Pero si aquí pone Ginza. Estoy siguiendo los carteles, como buena turista. No. ¿Por aquí? Por aquí salimos a la estación. Encontrar la línea Ginza a la primera es el verdadero voz del juego. ¿Por qué atravesamos a las personas? Porque menos mal que no hay choque, porque si no. La tragedia ha vuelto a caer sobre nosotros. ¿Será todo coincidencia? Hay que tomar medidas para asegurar que todos están a salvo. Emitimos en directo desde la estación de Sibuya. Todas las líneas de transporte se han visto afectadas por el descarrilamiento de ayer. Los sucesivos accidentes han provocado una gran alarma entre los viajeros. Aquí hay otro bla, bla, bla. Los trenes están sufriendo retrasos por culpa del accidente de metro de ayer. Para llegar a la línea JL, atraviesa los torniquetes que están a mano izquierda. Para ir al metro, dirige tal distrito soterráneo usando las escaleras centrales. Para llegar a la línea 15, sube por las escaleras del edificio Teikiu que están ahí al lado. Ah, edificio Teikiu, por aquí. Vale. Acceso a la línea 15. Toma, lo tenemos. Por aquí. Ah, que pierdo el tren. No, no. No. Se fue. Voy a llegar tarde. Menos mal que estabas, amable hombre. Menos mal, PJ, menos mal. Es un mundo fantástico y todos son fantasmas con aspecto de persona. Madre mía. Ope, pronosticar bien lluvia para hoy. ¿Eh? ¿Está lloviendo? Ha empezado a caer de la nada, por eso odio el principio de la primavera. Ahora que lo pienso, ¿se ha llevado paraguas? Ojo, ojo, que a lo mejor no es tan malo, ¿eh, plis? Que a lo mejor no es tan malo. ¿Cómo? ¿De quién hablas? No me hagas caso. Bueno, ¿qué va a ser? El especial de la casa, por favor. El metro es tal cual, tal cual. Hola, Minca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Apenas me doy cuenta de que en esa pantalla aparecía Rice. ¿Rice? ¿Es Rice? Los efectos del accidente de metro de ayer siguen siendo visibles. Hay retrasos en varias líneas. Ha habido muchos accidentes graves últimamente. Me refiero al accidente de metro del que están hablando en las noticias. Un compañero de trabajo fue una de las víctimas y ahora está en el hospital. Además es un poco raro. Se supone que los que han provocado los accidentes se han vuelto locos de la noche a la mañana. He oído que a algunos les han dado ataques de nervios mientras los interrogaban. ¿Eh? He ido por agua. ¿La línea la has encontrado? Sí, sí, la he encontrado, pero hemos perdido el tren. Hemos tenido que esperar al siguiente. Hola, Raven. Buenas tardes. Esto es Aoyama y Chome. He tardado un rato, pero al fin he llegado. Hemos perdido el tren. Hemos perdido el tren. ¿Ha habido otro extra accidente? Esta vez ha sido en el metro. Menos mal que fue un domingo. Me habría pillado a mí también. Qué miedo. ¿Cuánto tiempo tendremos que sufrir los accidentes? Por aquí se sale. No, por ahí no se sale. Por ahí se entra. Sal por ahí. Gracias a un amable hombre. Gracias a un amable hombre. Oh. F. Raíz es un personaje del Persona 4. Ah, ojo. Ni idea. ¿Dónde está la verdadera historia de los directos? ¿Dónde está Ori? Está durmiendo entre el teclado y la pantalla de Sefi. Bien. Ojo Nos ha ofrecido subir al coche Esa no era la dominatriz que iba con un disfraz de gato Sí, please, es esa Pero ¿Qué quieres? ¿Me vas a delatar ante Camosida? Eh... ¿Camosida? ¿What? ¿Eh? El tío del coche era Camosida Hace lo que le da la gana ¿A quién se cree el rey del castillo? ¿No piensas igual? Eh... ¿Qué castillo? Mágicamente no está lloviendo Es Japón Pero sí, sí, están cayendo gotas Es una forma de hablar Espera, ¿no conoces a Camosida? ¿Vas en serio? ¿Vas al Shui, no? Eh... ¿También vas al Shui? ¿Qué? Ningún otro instituto usa este uniforme De segundo, eh Pues estamos en el mismo curso Aunque nunca te había visto Atacabos, chaval Atacabos Ah, te han cambiado ¿Te has cambiado de insti? ¡Bien! Ha llegado solito Ha llegado solito a ello Por eso no lo conoces No vive tanto Nos damos prisa O llegaremos tarde Me encuentro mal Y no sé por qué Ah, qué dolor de cabeza Mierda Quiero irme a casa Ya os dije Que la intro Era muy larga El chaval no es muy listo El pobre Hubo un accidente De metro horrible aquel día ¿Te acuerdas? Aún cero combates La intro es muy larga Y cuando entremos En las zonas de los combates Habrá un tutorial En esa zona Por lo tanto Será todavía más largo Hubo un accidente De metro horrible Aquel día ¿Te acuerdas? Supongo que estarás Al tanto del escándalo De los episodios De descontrol Estarás al tanto Vale, a ver Estoy respondiendo A no sabía nada En aquel momento O en este momento Eso es importante Porque en aquel momento Posiblemente no supiera nada En este momento Yo no sé nada Pero a lo mejor Él sí No puede ser verdad Salió en todos los informativos Y una de las víctimas Era profesor En tu instituto Mierda Tenía que haber respondido A otra cosa No me cabe duda Que habías escuchado Hablar de ello ¿Aquel día Seguías siendo Un estudiante normal Y corriente? Sí Permite que cambie la pregunta Acabas de llegar Al instituto Shujin ¿No? Correcto Un instituto normal Como los de cualquier ciudad Correcto Perdón O así debería haber sido ¿Qué pasó por aquel entonces? Cuéntamelo todo Y sé sincero Guau tío Las respuestas son demasiado ambiguas Me está dando Pánico No estar respondiendo bien Quiero ver un combate Y yo Los rubios en este juego Hacen honor a su color Escucha que está lurkeando Hasta el señor marido Que nunca abre para nadie Si no se lo digo yo ¿En serio? Madre mía Musa Madre mía Espero que te esté gustando El juego Ojo Un castillo Está haciendo prácticas Para el siguiente taller De los niños Oh Qué chulo ¿Qué va a ser esta vez? ¿Construir templos griegos? ¿Con cartón? ¿Con por spam? Oh my god No entiendo nada PJ Ni lo vas a entender Qué raro ¿Dónde está el instituto? ¿Dónde está el instituto? Debería Ponía a Sujin en la puerta ¿Qué pasa? ¿Bora de servicio? ¿Dónde hemos acabado? El cartel Era del instituto ¿No? ¿Qué está pasando? No sé Y me gustaría saberlo Me has asustado ¿Quién eres? ¿Un estudiante? Y a menudo disfraz Las armaduras de verdad Venga Venga No te quedes ahí Di algo Eh ¿Qué está pasando? Será broma No me jodas Que es verdad Tranquilos Tiempo muerto Tenemos que huir Eh ¿Corremos? Si mejor que no nos metamos con ellos Vamos ¿Qué les pasa a estos tíos? ¡Hala! ¿Qué golpe le han dado? Que me rompes un hueso Joder ¿Qué coño te crees que...? ¡A por ellos! ¿Qué está pasando? ¿Quieres guardar tu progreso actual? Por favor Lunes 11 de abril No Qué pena que no decidas tú Netflix Oye ¡Eh! ¡Despierta! Así volvemos a ver la intro Que es fascinante y cortita Pua Supercorta ¿Estás bien? Eh Sí ¿Y tú? Sí Más o menos Parece que no es un sueño ¿Qué está pasando? Dejadnos salir Sé que hay alguien ahí Mierda ¿Dónde estamos? ¿En un plato? ¿En un plato de una peli? ¿En un plato? ¿Qué dijo? Increíble Es un juego Japo Japo Efectivamente Hacho ¿Qué coño Ha sido eso? Estás de coña ¿No? Esto es Una mierda ¿Vale? Es que no hay una forma De salir de aquí Tenemos que hacer algo Tamina el barril Ahí no hay nada ¿Vale? Examina el barril Oye ¿Nos escondemos aquí Y se la jugamos a los guardias? Aunque seguro que no Nos sale como en las pelis Hablar con él Estos barrotes son más duros De los que parecen ¿Eh? ¿Has oído eso? ¿El qué? Das las gracias Pues vuestro castigo Se ha decidido Os acusa de allanamiento Por tanto Se os condena A muerte ¿Tenía que seguir Explorando Antes de hablar con él? Nadie puede hacer Lo que le dé la gana A mi castillo Eh Un momento ¿Eres camosida? Pensaba que sería Un Ladronfuelo Pero mira ¿Por dónde es Sakamoto? Ah Ya entiendo lo que dices De las letras subrayadas Enrique Pero sí Debe ser Por el estilo Por el estilo visual Del juego Un grito de felicidad Tal vez Tal vez Vickson Tal vez Ya me estás desobedeciendo Otra vez No has aprendido La lección Y esta vez Con un amigo Porque No puedes hacer Nada tú solo No tiene gracia Desgraciado Desgraciado Así le hablas A un rey Parece que no tienes La situación En la que estás Además de colarte En mi castillo Me has insultado A mí El rey El castigo Es la muerte Ahora Hora de la ejecución Cogepio Para Se ha acojonado Mierda Coño No estoy para esta mierda Vámonos a tomar Por culo de aquí Ayla Que hostia le ha dado Vete Sale aquí Estos tíos van en serio ¿Qué? Quieres escapar Vaya amigo tan cruel No es mi amigo Venga Vete Deprisa ¿Qué pasa? Tan asustado estás Que no puedes ni huir Ah No voy a perder el tiempo Con un mierdecilla Como tú Voy a ejecutar a este Toma bofetón Que le ha dado Despojo humano Alimaña inútil Pues Seguimos en la intro Please Seguimos en la intro Que nos matan a todos Y no hemos hecho nada Pues please A ver Vuelves Y estamos en el instituto Que no Que no es el instituto Que es un castillo Y Y Y ya está Nos quieren matar Y ya está Ah y le escupe Ay Catet Pásamelo Que lo iba a ver después No, no Déjame el minuto Se lo carga Venga Vamos Chicha No creo Please No creo ¿Qué pasa? Me he bugueado Dejé de funcionar en ese momento Pero totalmente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Dickson Eh, Dickson, ya no ha Las Las cosas estas Las personas Serían niveles, ¿no? Oh, estoy equivocada Sí, vale Vale, y al único al que no le puedo Cambiar la Primera persona es al prota, ¿verdad? A los demás sí puedo O algo así Qué dolor Sí, sí, que era él Al contrario A los demás no y al prota sí Vale 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 ¿Qué cojones estoy viendo? Jajaja Voz misteriosa Soy Arsene, el saqueador del crepúsculo Pero, ¿qué? Soy el alma rebelde que habita en tu interior Si lo deseas, puedo darte el poder necesario para superar esta crisis Dame tu poder Muy bien ¿Quién narices eres tú? Guardias Guardias Empezad con ese Te transforman, vale Vas a conocer la verdadera fuerza de mis hombres Arsene Lupin Sí Está basado en Lupin Ay, Gatet Y poder te pertenece Mátalos De la forma que prefieras Dale rienda suelta a los deseos de tu corazón Derrata a todos los enemigos Ah, ¿no tengo tuto de esto? No tengo tuto de esto Vier de táctica ¿Qué es? Huir de la batalla Dar instrucciones Ver información Del enemigo Ya, vale Eh, persona usar habilidad Daño de maldición leve a un enemigo Vamos a probar esto Al fin un combate Jajaja Toma Dochis Estos no son débiles a esto, ¿no? Y los atacamos. Los atacamos otra vez. Todavía no hay tuto de combate. Experiencia, dinero y no me ha caído en nada. Ok. Hemos subido el nivel. Ok. Hemos ganado un trofeo. Espíritu de Roleón. ¿Qué ha sido eso? ¿Serás? Toma. ¿Te gusta eso? Pedazo de mierda. ¿Te refieres a esto? Level 2. Cerrada. Mierda. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Y tu ropa. ¿Vuelve a ser como antes? Graciados. Joder, qué puta movida. Este dice más palabrotas que yo, ¿eh? Bueno, hora de pirarse. Tú primero. ¿A qué ha venido eso? ¿Ya? ¿Quieres un gato japonés de estos? El rubio ahora mismo soy yo. No entiendo una mierda. Ah, por ellos. Que no escapen. Si Hanua o Dixon te lo explican... ...de la mejor forma posible. Sin spoilers. Sería maravilloso. Banda de cabrones. ¿Veis que podéis hacerme esto y marcharos sin más? Me la suda. Ni que lo hubiese pedido. Venga, alarguémonos. ¿Vale? Vámonos. No se abre. Mierda. Intentemos buscar otra manera. ¿Por aquí? Pensaba que eso era algo y es... ...una luz morada brillando. Ok. ¿Qué pasa? Colin, ¿podremos cruzarlo? Tampoco es que haya otro sitio por el que ir... ...en fin, en marcha. Ya lo explicará el propio juego. Pues poco a poco, entonces. Tampoco es que haya otro sitio por el que ir... ...en fin, en marcha. Ay, ya lo había leído. Acciones especiales. Puedes pulsar X en ciertos lugares de las mazmorras... ...para realizar varias acciones. Si te mueves mientras pulsas X... ...las realizarás de forma reiterada. Es decir, no te pedirán que pulses X para hacer la acción... ...porque ya lo estás pulsando. Vale. No hay nadie. 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 La puerta está abierta. Hay un agujero. Se me ha atascado la mochila. ¡Ah! ¡Por Dios! Busca la salida. Escapa del castillo misterioso. Puente levadizo. Tío, ¿pero dónde coño estamos? Tenemos que escondernos. Tenemos que escondernos. Y todo esto solo el lunes. Todo esto solo el lunes, please. Es verdad. Menudo inicio de semana. Tienes toda la razón. Por aquí nos andan buscando, ¿no? Estoy hasta las narices de esto. Hay que salir de este puto sitio. Sí, efectivamente. Dice bastantes más palabrotas que yo. Está reventado, chaval. Está reventadísimo. Así estaba yo cuando me he bajado de la cinta antes. Venga, tío. Estás de coña. ¿No es una salida? ¿Qué coño es este sitio? ¿Por aquí? Eh, mira. Aunque sí había gente gritando. No son los únicos a los que han capturado. Está bien. Allí delante hay algún puente. ¿Y una estatua? Mierda, han subido el puente. ¿Alguna forma de bajarlo? Esta estatua da un miedo que te cagas. ¿Se supone que es de Camosida? Otro callejón sin salida. Mierda, ¿cómo cojones vamos a salir de aquí? ¿Qué es vosotros? Rubiales, pelo encrespado. Mirad aquí. Esa es la esencia del personaje. De hecho, es la traducción al español es más fiel en ese sentido que la inglesa. ¿Lo de persona? Puede ser. No sois soldados del castillo, ¿verdad? Sacadme de aquí. La llave está ahí. Estamos intentando salir de aquí. A ver, tú también pareces un enemigo. Es un gato. ¿Cómo voy a ser un enemigo si estoy encerrado? Ayudadme. Lo suplico, ayudadme. Nos pisan los talones. Mierda, todavía no funciona. ¿No hay forma de hablar con alguien de fuera? Ah, está mirando al móvil. Oh, Dios. Rápido, huye. Venga, Zumbilia, ¿qué más nos falta? Oh, Dios mío. No sé lo que le está pasando a Pliss por la mente ahora mismo. ¿Cómo cojones salimos? ¿Eh, vosotros? ¿Queréis encontrar la salida? Sacadme y os llevo. No querréis que os cojan y os ejecuten, ¿no? ¿De verdad podéis ayudarnos? Siempre cuando... Siempre cumplo mi palabra. No creo que nos sea útil. Si creéis que podréis salir vosotros solos, adelante. ¿Qué hacemos? Ábrela, ábrela. Seguro que no nos estás tomando el pelo. No os dais prisa, os van a atrapar. Vale. Bien, como mola la libertad. Venga, ¿dónde está la salida? Cosa con forma de gato. Que no me llames gato. Me llamo Morgana. Cállate y vámonos. ¿Quieres que vuelvan a enferrarte? Vale. Madre mía. Seguidme y están calladitos. Esta es mi vida, gente. ¿En qué momento me desvíe por el mal camino? Ya llevamos cuatro clases. El señor Sakura dijo que no ha salido de casa esta mañana. ¿Llamo a la policía? Ojo, ojo, que el tiempo pasa. No, solo me daría más problemas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Aún estás a tiempo de redimirte. Please, queda mucho juego todavía. Vaya, supongo que habrá que seguirlo. ¿Qué haces? ¿Qué te parece? Estoy bajando el puente. ¡Eh, pelón crespado! Pareces más espabilado que el rubiales. Comprueba la boca de la estatua. Ok. ¿Y cómo íbamos a saberlo? Novato. Venga, sigamos. Novato, dice. No, 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 no. Tú Vale ¡Vamos! Un imp Malditas sombras, han ocupado las posiciones de interceptación Parece que ya no solo buscan capturarnos, sino que quieren sangre Yo te cubriré, así que lucha como si tu vida dependiera de ello ¡Vamos! Vale Ve que esto mata a esto de una O lo hizo antes Sabía que eras un principiante, tu madre, gato asqueroso Así es como se pelea Ataca al punto débil del enemigo para derribarlo y aprovecha para volver a golpear Eso es lo más básico, que no se te olvide Vale, pero si yo no sé qué punto débil tiene el otro tío, ¿qué quieres que le haga? ¿De dónde ha sacado el sable el gato? No lo sé ¿Se cubrirá un gato? Descuida el gato, se asegura de repetirlo cada 5 segundos Cada habilidad tiene un elemento Y cada enemigo es débil a ciertos elementos Si atacas el punto débil del enemigo, le causarás más daño y lo derribarás Vale Podrás realizar otra acción tras derribar a un enemigo Esto se conoce como uno más Uno más Si derribas a otro enemigo, tendrás otro, uno más Esto se repetirá si sigues atacando los puntos débiles del enemigo Vale Vamos, démonos prisa y acabamos con esto Pero si estaba muerto Estaba muertísimo Vale, entonces a ver si a este le hace daño esto No debería No debería Llega el momento en el que hay que aprenderse las habilidades del juego Y subimos de nivel El gato también ha subido de nivel Nueva habilidad Despedazar Despedazar Daño físico leve a un enemigo O sea, esto es daño de maldición Y esto es físico Fijado que yo también tengo debilidades y resisten No está mal, tu persona es muy poderosa Persona ¿Te refieres a la cosa esa que os sale en plan súper dramático? Sí, has visto como pelo encrespado se ha arrancado la máscara al invocarla, ¿no? Sí, ha sido un poco doloroso Pues todo el mundo lleva una máscara en el fondo del corazón Cuando se quita ¿Qué? Ha vuelto a la normalidad Parece que todavía no controlas del todo tu poder La transformación desaparece así, sin más Después de todo Ya está bien, esta mierda no tiene ningún sentido No puedes callarte de escuchar un poco, Rubiales Es rubio, no No me llames Rubiales Me llamo Ryuji En realidad no tengo tiempo de daros lecciones Queréis escapar de aquí sanos y salvos, ¿no? Pues vamos Ah, pero antes tomad Usadlas con cuidado, ¿vale? Tienes tres medicinas Vale La cotis Venga, hay que darse prisa La salida no queda lejos A ver Ojo, que después de haber derribado a un enemigo Y volverte a atacar la debilidad No obtendrás otra vez el más Después de haber derribado a un enemigo Y volverle a atacar la debilidad No obtendrás otra vez el más No he entendido Que has ido solo al derribar Te lo dan solo si derribas O sea, que no puedes derribar dos veces a un enemigo Porque ya está derribado El día de mañana estaré con unos viejos amigos Y me preguntarán ¿Y qué ha sido de tu vida? Y entonces diré ¿Alguna vez has peleado contra calabazas con un gato? Madre mía, please No te quedes sin PS, ¿vale? Puede que todavía tengamos que luchar aquí De acuerdo, gato Para ver tus estadísticas Y personas Pulsa triángulo También puedes usar habilidades y objetos Desde este menú Restaura una cantidad baja de pesos a un aliado Y esto lo tiene el gato Ojo Ojo Metrus Metrus Gracias por ese hosteillo Caca la caca Oye, pues el coso este Está guapo Está guapo Es débil Es débil Hielo Vamos a decir Asagrado Y resiste Maldición Vale Daño físico Daño físico Se imagino que será mágico Fuego Rayo Viento Nuclear Daño 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 Y la morada Será psíquico Pero La puerta me sale en amarillo Estoy mirando las reps De las partidas de mamón Del otro día Entonces me echarán del bar Para que me pueda ir a casa Y seguir viendo Un gato parlante Creo que he visto antes Lo que lleva puesto Joder Estoy como ido No recuerdo una mierda Venga Vamos ¿No recuerdas una mierda? Parece el chándal de gimnasia Un momento Coño ¿Qué pasa? Tenemos que irnos Ya Pero ¿Quiénes son estos? ¿Crees que tienes tiempo Para preocuparte Por los demás Ahora mismo? Además Están Ahí Gracias por bajar el puente Si hubieses hecho caso Luchemos Alegro de que tengas las cosas claras Una clara que subir de nivel Lo tengo clarísimo Parece que también tiene ganas A pelear Madre mía Estoy viendo que voy a tener que cerrar el stream Dentro de Una hora Y no hemos terminado la intro No es débil a viento Y al físico Tampoco Es débil a maldito Vale Spoiler No Y estos 45 espectadores ¿Has visto ZAR? Flipante Buenas ¿Cómo estás? Gracias Gracias por los hijos de ellos ¿Qué? ¿Qué? Vámonos antes de que llenen más Vámonos Vámonos Esperad No podemos dejar a esta gente aquí No lo pillas No hay tiempo para explicaciones Mirad Yo me voy Si no me seguís Ahí a vosotros Se pira Ahí gate Te lo Te lo ha explicado ¿De quién fue la rey? Fue de Ela Fue de Ela ZAR Fue de Ela Flipante Increíble Maravilloso Me buguee Totalmente Gatet Busca Busca la rey Haz un clip del bugueo Y por eso Yo soy más de perras Mierda Vale Voy Pero mis gatitos No hacen esto Mis gatitos No hacen esto Please Joder Si pides No Si la puedo hacer yo después Pero ya que estás La entrada está justo Encima La salida está cerca Sigamos Pero me lo has dicho Con un gatet Normal Así no Yo lo suelo hacer Antes de que tú Me vengas Con el Nui Salen el tono Persona 3 Es tu juego Si te gustan Los perros Hostias Ya estamos Por fin Estamos a salvo No se abre Nos has engañado Idiota No te precipites Por aquí Eh Un momento Gatet Gatet Mejor Se supone que tenemos que salir por aquí Pero si ni siquiera hay ventanas No vato Lo más básico De lo básico Eso es Tal y como pensaba Tienes un talento innato Estaba ocupada Baneándote a uno Y poniéndole slow mode Ya Si al final lo terminé Baneando yo también Y lo vi Lo vi Lo vi Muy buen trabajo Eso es Tal y como pensaba Tienes un talento innato Que va directamente al exterior Entiendo Solo hay que quitar La malla metálica A la de una A la de dos Hola Hostias Ha dado Mierda El enemigo no nos habrá oído ¿No? El gato se cree el mejor El gato se cree el mejor Que agobio Al fin podremos salir de aquí No cantes victoria Hasta que estéis fuera Y ahora En marcha ¿Y qué hay de ti? Todavía tengo un asunto pendiente Toda de que nos separemos Es que no te pillen Andad con ojo vosotros también Vemos Me encanta el rollo de pelear por turnos Es otro rollo de pelea Esos dos Esos dos podrían ser útiles Y si el instinto no me falla Sobre todo el del pelo en que espado Vale El gato nos quiere usar Entonces Y ahora Que se quede Tienes ¡Tienes